Sibonet y Giovanni, sonido a las claves Chiquita J. Reza, Palapa, Ramoncito, Ramoncito Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita que la quiero de verdad Yo quiero bailar, yo quiero gozar Vamos a bailar, vamos a tomar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, esta cuna está a brusar Para Lila, sale el sonido a Manhattan Sonido sensación imperial El tigre de la salsa Vamos a bailar, sonido al guerrero Pero roca roca el guerrero Vaya para los pequeños santis